¡Hola mis amigas! ¿Cómo están? Un día más acá en el canal. Espero que estén todas bien con este día hermoso de primavera. Lindo día, ¿verdad? Muy lindo día. Está precioso hoy y bueno, ya nos iremos acostumbrando a este clima. Yo creo que de ahora en adelante ya se va a poner firme la primavera. Disfrutemos de la primavera, que a mí me encanta la primavera por las flores, las plantas, todo florece, ¿verdad? Es muy linda la primavera. Chicas, las que son nuevas y están pasando por primera vez acá en este canal, suscríbanse al canal, que acá tenemos cositas varias, mostrando siempre alguna cosita, ¿verdad? Y entreteniéndonos ustedes y yo. Son 15 minutos que pasamos juntas más o menos y interactuamos por medio de comentarios y siempre estamos juntas. Bueno, hoy lo que tengo para mostrarles una comprita que hice que no es muy grande, pero digo, se las voy a mostrar a mis amigas antes de usarla. Este, bueno, como ustedes saben, el ocre y el amarillo se ha usado mucho. A mí es un color que me encanta. Tengo como tres o cuatro prendas que son ocre, busitos, camperas, otro busito más. Tengo también una camisa. Este, me encanta el color ocre. El ocre, el turquesa. Esos colores que avivan y ahora para la primavera son estupendos, ¿verdad? Bueno, así que fui a comprarme algo que no siempre encuentro, porque los talles grandes son verdaderamente que buscarlos, ¿eh? Este, no en todos lados hay, en muy pocos lugares y para encontrarlos en precio más aún. Pero ni siquiera, aunque no, aunque busquemos algo que no sea tan en precio, tampoco es fácil encontrar talles grandes. Este, bueno, les paso a mostrar lo que me compré. Bueno, me compré este busito bien fresquito con esta manguita. Esta manguita así, no es muy larga y está dada vuelta acá. Es un busito básico, ¿no? De este color, bien larguito es. Me encanta a mí este color. Este color a mí al menos me parece que me queda bien. Y si no me queda, igual porque me re encanta este color. Siempre me gustó. Y la verdad que me es difícil conseguir este color a veces. Tuve suerte esta vez. Bueno, y después me compré, que todavía no me lo probé, la verdad que no sé si me va a quedar de vestido o de blusón, pero es bien largo. Es este vestidito a lunares negro, cuellito mao, que ahora ya para el tiempo que viene lo usaré abiertito acá un poco. Y la manga es larga. Es tres cuartos más o menos. O la voy a remangar o la voy a mandar a cortar por acá, porque ya para el tiempo que viene, lo que sí la tela es súper fresca. Súper fresca. Termina así, ondulado así acá abajo. La verdad que a mí me encanta este vestidito. Lo compré porque, no tanto por la manga, porque es larga, ¿no? Para el tiempo que viene. Pero más que nada porque la tela es súper fresca. Bien fresquita es la tela. Así que si alguna quiere saber el precio, me lo dice porque de estos hay. Y de los bucitos también hay. Hay talles más pequeños también y bastantes. Y los más pequeños salen mucho menos. Del mismo tejido, el mismo, que es algodón el bucito, ¿verdad? El mismo tejido y todo y sale la mitad de precio. Bueno, este es el vestidito y ese es el bucito que yo me compré, que fui a comprarme algo y, bueno, encontré eso. Después me compré este perfume, que no lo conozco, que se llama, a ver, como voy a pedir que le voy a poner los lentes para decirle bien. Se llama Eternal Ede Toilet de 80 miligramos. Este son los que venden sí, sí. A ver. Hice este frasquito. Estaba bastante en cuenta, no me acuerdo cuánto, pero sé que era bastante... O sea, quedó bastante en cuenta comprando algo. Este... Que ese día se compró unas medias, creo que fue. Tiene un aroma floral. Con un dejo así de oriental. Está lindo. La verdad que está muy lindo. El perfume trae bastante. Seguramente no va a perdurar mucho, porque estos perfumes, cuando son así, tan en cuenta, no creo que duren mucho. Pero, para ponernos y repetir de repente dos o tres veces en el día, funciona. Y después me compré estas caravanas, estos pendientes, que me encantan todavía. No me los puse, no sé cómo quedarán. ¿Qué son? Estas son redonditas, chiquitas, pegadas a la oreja, como esta que tengo acá, que son unos corazoncitos. Estos que venían acá. Estas que ya me las estrené, que están acá. Y después tengo estas otras, estos pendientitos así. Estas me parece que van a quedar muy bonitas. En cualquier momento ya me las pongo y ustedes las van a ver puestas. Bueno. Estas las compré, estaban en oferta. Estaban 120 pesos. La verdad que estaban súper... porque estaban a 250 y la pusieron con etiqueta roja a 120. Y traen una, dos, tres jueguitos de caravanas. Después me compré estas otras. Estas otras que son otros aritos. Son muy lindos también. A mí me gusta, como yo les digo, que me gustan las cosas doradas. Estos están lindos, están gruesitos. Están gruesitos acá. Están lindos estos aritos. Ahí ahora para el verano que nos ponemos de repente algo fresquito, ¿verdad? Y entonces nos ponemos unos aritos, unas caravanitas, cambiamos ahí un poquito y ya aparece otra cosa. Después lo más económico que había, que yo dije, la voy a llevar, fue esta cadena que es larga. Miren qué larga que es. Bien larga la cadena. Y me salió, miren, etiqueta roja, 100 pesos. La verdad que esto estaba re barato porque estaba, el precio anterior era de 2,99. No sé si lo ven ahí. 2,99. Pero lo tenían con etiquetita roja y 100 pesos. Hay veces que uno, porque no puede estar yendo seguido al shopping, porque a mí la verdad no me queda muy cerca. Voy a sacar los lentes que me da calor. Este, no me queda muy cerca el shopping. Y, bueno, tengo uno que me queda cerca, pero ahí no consigo cosas grandes. Este, y como yo siempre les digo que me tengo que estar pidiendo que me lleven y a veces no hay tiempo y qué sé yo, entonces este, bueno, no trato de ir muy seguido, pero se ve que todas las semanas en algunas, este, cositas así de, de accesorios deben de poner algo así como esto, baratito, para que la gente se lleve algo, ¿no? Porque todas estas cosas que estaban más del doble y los rebajan a 100 pesos es porque esta que salió 120, pero trae tres pares. O sea que están en precio, ¿verdad? Este, si uno viviera más cerquita, yo tengo un shopping cerca así, pero no como para ir caminando, pero si como para ir en coche en 10 minutos estoy ahí, pero como no manejo entonces tengo que esperar siempre que me lleven y a veces no, no me gusta estar molestando tampoco porque están trabajando, ¿verdad? Este, amigas, espero que anden bien todas, que, que estén disfrutando del día porque la verdad que hoy estuvo maravilloso la mañana, estuvo preciosa, yo soy de levantarme un poquito tarde, pero me levanté, me apronté el mate, me fui para el fondo, allá donde están mi esposo y mi hijo trabajando, así estuve un rato con ellos, bueno, después sí ya me tuve que venir porque tenía que hacer el almuerzo y, y bueno, iba a hacer la tarea de la casa, ¿verdad? Dije, bueno, ahora me voy a sentar un ratito para conversar con mis amigas y contarles que esa, esa pequeña comprita que hice, este, antes de usarla, digo, bueno, se las voy a mostrar, este, chicas, eh, les pido que me regalen un like, si les gusta, que compartan este video, pueden compartirlo en Facebook, pueden compartirlo en este, en Instagram, pueden compartirlo donde quieran, ¿verdad? Y que les digan a sus familiares, a sus amigos, si a ustedes les gusta esto, esta, ¿cómo se dice? y estar interactuando conmigo y viéndome y conversando un poco, bueno, que capaz que a alguno de sus amistades también les gusta, ¿verdad? Porque hay gente que está sola, como les digo siempre, y bueno, se entretiene con YouTube. Bueno, entonces, este, díganle a sus amistades, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, que tienen un canal, eh, o sea, eh, el canal de Mari, que tiene siempre para mostrar algunas cositas, varias, y pasan un ratito juntas, así vamos creciendo en esta comunidad, eh, porque se me están suscribiendo más suscriptores, pero vamos muy, muy despacito, muy despacito, como yo digo siempre, acá en Uruguay, este, hay poca gente que sigue a YouTube, son muy pocos, por eso me cuesta tanto, digo, sumar y sumar, este, suscriptores, pero no me quejo, porque los que, los que se anotan, los que se suscriben, siempre me están dando una mano, me están, este, conversando de alguna cosa, siempre estamos, este, charlando, me están mandando buena onda, entonces, este, yo les agradezco mucho, porque a mí me da mucha emoción cuando los, cuando veo que ustedes me escriben y que les gusta lo que yo pongo, este, la verdad que sí, porque veo que por lo menos, este, interactuamos siempre juntos, ¿no? este, me da mucha alegría, me gustaría también que, los, los suscriptores que tengo, porque tengo suscriptores de, de Estados Unidos que me escriben y yo realmente como no sé nada de inglés, me supongo que me están mandando buenas, buenos augurios por lo poco que entiendo, este, les doy muchas gracias también a ellos, este, se ve que ellos sí me entienden, pero yo a ellos no les entiendo mucho, pero les agradezco mucho que se hayan suscrito al canal, a los mexicanos, que tengo bastantes, este, amigas mexicanas, que se hayan suscrito al canal y muchas también son españolas, mis amigas españolas que las quiero mucho también, las quiero a todas porque todas, este, son un amor conmigo, me mandan, me mandan lindos, este, lindos piropos, este, amiguitas, como les digo siempre, sean positivas y felices, que la vida es corta, amigas, vivámoslas como queremos, hacemos lo que nosotros queremos, sin molestar al prójimo y seremos felices, ¿verdad? este, uno cada uno, digo, hace lo que quiere porque realmente en este mundo venimos a hacer lo que uno quiere, nos equivocaremos, obviamente, porque no, así es la vida, ¿verdad? Pero bueno, un paso adelante y seguir para adelante mirando, mirando al frente, ¿verdad? No porque nos equivocamos una vez queremos quedar estancados, tenemos que seguir adelante, tenemos que ser positivos, mirar la vida con optimismo y que todo nos va a salir porque si nosotros queremos y pedimos al universo, todo conspira para que salga, así que no se olviden de ser positivas y sean felices con mucho, con lo poco, con lo que tengan, sean muy felices, que la vida se va rapidísimo, cuando queremos creer, ya tenemos cierta edad y estamos en, no sé cómo se dice, en este, en desventaja, no, bueno, estamos en los últimos años y tenemos que disfrutarlo y los que son jóvenes disfruten la juventud porque qué cosa más linda la juventud, uno cuando es joven no se da cuenta lo lindo que es ser joven, lo lindo que es ser joven y tener buena salud, poder salir, ir y venir, este, bueno, hacer las cosas y uno no se da cuenta, las hace por inercia cuando juegan, ¿verdad? Hacemos 20, 30 cosas a la vez y ni nos damos cuenta porque tenemos mucha salud, ya cuando estamos más grandecitas, ya ahí ya no, no, no están así, pero por eso digo a las que son jóvenes disfruten de la juventud, disfruten de todo en la vida porque todo es para disfrutar. Bueno, nos vemos en la próxima y les mando un beso.